Yo sé que me pediste resignar, este elixir divino Y nada podrá cambiar, mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino, de aromas intensos y finos De boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa Salud El vino encierra historias y la del relator Wines es una de ellas Donde se conjugan la pasión por el turf y el vino Y te la cuenta en primera persona su hacedor El periodista Fernando el Flaco Gabriel, el relator Yo soy relator en el hipódromo hace 23 años Mi abuelo era un gran burrero, mi viejo era un gran burrero Dos tipos que han estado mucho tiempo de su vida en el hipódromo Yo casi me he criado en el hipódromo, empecé a venir cuando era muy chico Y mi abuelo nos daba dos cosas igual Vino con soda en los almuerzos cuando éramos chiquitos Y nos daba plata si jugábamos a los caballos El relator Wines se convirtió en una fusión de las dos cosas De hacerle un homenaje a él Que además fue un gran enólogo y estuvo mucho tiempo en bodegas Y su vida estaba muy vinculada al vino Pero sobre todo a los caballos Porque para él los fines de semana eran los caballos Entonces un día dijimos como ¿Cómo hacer un homenaje a don Mario Gabrieli? Yo siempre cuento esta anécdota que es muy linda El día que él se murió, el diario Mendoza tituló Con Mario Gabrieli se fue el último bohemio Entonces pensamos en hacer un homenaje a este bohemio Un día se lo comenté a Ale Vigil Y Ale me dijo Mirá tenés una cosa que está buena Que es que tenés una linda historia para contar Y otra noche con unos vinos de más justamente Se lo comenté a Pepe Reginato Y Pepe me dijo Mirá, tenemos dos opciones O te hago los vinos y vamos para adelante O somos socios Recién en octubre digamos que debutamos oficialmente Con nuestros potrillos digo yo Porque a los vinos los hemos denominado como potrillos Y ahí arrancó un poco esta idea que al principio fue un juego Y realmente hoy se ha convertido en algo bastante más serio Las etiquetas obviamente están inspiradas en el turf básicamente Son chaquetillas de turf las etiquetas Son reproducciones de chaquetillas El Malbec es una chaquetilla de un estuque que tenía mi abuelo Que se llamaba Chalay Que yo recuperé y es un estuque que yo tengo Que se llama Los Martes O sea los caballos míos corren con una chaquetilla Que se llama Los Martes Y una chaquetilla azul con dos bandas blancas Y después de ahí empezaron a surgir un montón de ideas Nos sentamos con un diseñador Que es nuestro diseñador que es Pablo Morales Y Pablo entendió rápidamente el concepto De qué decía yo cuando era Bajemos las chaquetillas a las etiquetas Porque decirlo por ahí es fácil Pero empezamos a trabajar con Pablo en el concepto De mostrar este color que es el turf El turf tiene mucho color El turf es un deporte muy colorido Porque los jockers llevan muchos colores en sus casacas Entonces de ahí fuimos a bajar esos colores a las etiquetas Y logramos como una familia que es muy colorida y muy particular Bueno un estuque es un lugar donde los caballos están Donde los caballos duermen y donde se entrenan Pero también un estuque es la representación Yo cuando tengo un caballo corre para un estuque Son mis colores, defiende mis colores Entonces ese estuque que tenemos nosotros que se llama Los Martes Tiene esos colores El de mi abuelo se llamaba Chalay Y cada uno tiene sus propios colores Y los caballos es como que defienden algo De esos colores nacimos nosotros De esos colores son muy representativos en el turf Los colores así como lo son en el fútbol Así como Boca es azul y amarillo y River es rojo y blanco Tu chaquetilla es tu chaquetilla para toda la vida Esos colores que defienden tus caballos Son los mismos colores que van a defender Todos los caballos que vas a tener a lo largo de tu vida Mi abuelo es una persona que le gustaba mucho el tempranillo Y parte del homenaje fue retomar con un tempranillo El vino está buenísimo Lo usamos un poco como banderí, como insignia Para enseñar un poco a la gente y a educarla Y a, digamos que, a pedirle que tome tempranillo Después tenemos un vino que es un blend de Malbec y tempranillo Que se llama Gran Premio Los Gran Premios en el Tour son los días importantes Los grandes premios, hoy el Santo Matador Santiago Es un gran premio Son los días en que la gente viene preparada de otra forma Nuestro gran premio es un blend de 50% de Malbec y tempranillo Las uvas son de la consulta Estamos ahora trabajando para sacar un tapado El tapado en el Tour es el que nadie tiene previsto Es un caballo que gana y que nadie tiene previsto Bueno, tenemos un tapado que es de Chardonnay Que es un espumante que está muy lindo Que lo estamos trabajando y probablemente ya salga en agosto Van a ser solamente mil botellas, una edición limitada Pero bueno, también estamos trabajando sobre su etiqueta Sobre cómo poner tapado, sobre cómo explicar el concepto de tapado Para que la gente entienda que no es un tapado de una señora Sino que es un tapado para el Tour, que es algo muy particular Yo siempre lo que digo es que tenemos que desmitificar un poco esta industria del vino Tenemos que dejar de hablar de cosas técnicas del vino Y tenemos que entender que el vino es unión Nosotros siempre decimos que el vino une, ¿no? Hay que sentarse a tomar una botella de vino No necesariamente tiene que valer ni 1.500, ni 2.000, ni 5.000 Ni tiene que ser francés, ni italiano Todos, en todas las situaciones, pueden tomar vino Hay vinos buenos de 50 pesos, de 75 pesos, de 100, de 1.000, de 5.000 En todo el mundo, en cualquier situación Los chicos jóvenes tienen que tomar más vino Así como cuando nosotros éramos chiquitos tomábamos vino Parece que el vino es el alma de un montón de cosas Y ojalá que como en mi casa El vino vuelva a ser una bebida primordial En las mesas de todos los argentinos Es fundamental que el vino esté en la mesa igual Es una bebida muy noble, milenaria Para nosotros una bebida con la que nos hemos criado Creo que lo importante es que esa pasión por el vino Que había en la Argentina vuelva a estar presente Salud para todos Yo siempre digo salud, pura vida Y ojalá que el vino siga creciendo Nosotros vamos a seguir apostando Siempre hacemos un juego Porque nosotros decimos que apostamos por el vino Apostamos con los caballos, apostamos con el vino Nosotros apostamos que esto siga creciendo Por eso nos metimos en esta industria Que no es para ganar plata Esta es una industria muy complicada Nosotros estamos haciendo esto porque nos gusta Y porque lo disfrutamos Y porque es una gran pasión Así que salud para todos Espero que cuando estén viendo Se animen a ir a comprar un vino Lo descorchen Si es el relator está bien Y si es otro está mucho mejor Todos los vinos argentinos están buenos Tomemos un poco más de vino Volvamos a esa alma del vino que es tan linda Lo descorchen salen todos Pero soy un lugar menor Y nos Lord estamos mostrando Siguen a los dos Salen todos Salen todos No, no Realizaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero caminar por donde sé y abrir nuevos senderos a mi paso Hay personas que buscan una aventura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!